Muy bien, vamos al desarrollo que tiene que ver con el paro nacional de bancarios, que obviamente también afectó las operaciones aquí en Comodoro Rivadavia, donde a las 11 de la mañana aproximadamente hubo una movilización. Realmente no hemos tenido respuesta hasta el momento. Las cámaras empresariales, a pesar de haber tenido tres reuniones, y aparte del año pasado, cuando fue la última vez que nos habíamos sentado con ellos, habíamos pactado que a partir de la segunda semana de marzo, ya no íbamos a alcanzar una propuesta que satisfaga la necesidad de los trabajadores, y hasta ahora sin ningún tipo de respuesta. Y esto se ha agravado más, 47 compañeros que tenemos cesantes del Banco Central, hace 60 días que estamos de acampe, frente al Banco Central, 6 compañeros del Banco Hipotecario, la incertidumbre de la gente del Banco City, y de acá a fin de año que se va a quedar sin fuentes laborales, porque Banco City ya avisó que no va a trabajar con la banca minorista, y así también con gente del Banco Hipotecario, más de 500 compañeros, que al haber aperturado el Banco Central el tema de los créditos hipotecarios hacia otras instituciones bancarias, estos que fueron contratados pura y exclusivamente para el tema de lo que es crédito hipotecario Procrear, hoy lamentablemente ven en riesgo de su fuente de trabajo. Luego de esta medida de fuerza, ¿cómo continuarían? Mañana se va a trabajar normalmente, vamos a dar un compás de espera y después, o sea, veremos, si no, las medidas se irán intensificando en la magnitud hasta que den alguna respuesta. ¿En Comodoro hay despidos, hay algún tipo de problema? No, todavía, hasta ahora, gracias a Dios, no tenemos ese tipo de inconveniente, pero bueno, estamos alerta por cualquier tipo de lo que nosotros llamamos despidos por goteo, en los cuales le van ofreciendo indirectamente la gente, que aquellos que se quieran ir o se quieran retirar, les pueden pagar algún tipo de reconocimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!